tienes un amigo que quiere saber por qué tiene la orina oscura me llamo eduardo garcía cruz soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres con problemas relacionados con la urología y te voy a explicar en este vídeo por qué puedes tener la orina de un color más oscuro la principal causa de eso sobre todo es que este es algo deshidratado el riñón piensa en el riñón como como un filtro y cuanto más agua le das al riñón pues lógicamente la orina sale de color más claro si ves mucha mucha agua la orina se saldrá incluso transparente pero a medida que a tu riñón le limitas la cantidad de agua que tiene pues la orina se va a empezar a ganar color primero va a ser amarillento después amarillo después amarillo oscuro y puedes tener una orina de color realmente marrón o amarillo y poca agua una alternativa a eso puede ser por ejemplo si tienes pues muchos vómitos mucha diarrea cualquier circunstancia que haga que el agua que tienes en el cuerpo la estés perdiendo por otra por otra vía por ejemplo si estás sudando mucho también y esto es algo que se conoce desde hace siglos cuando una persona orina y el color es el color de la orina es muy oscuro eso significa que tienes que hidratarte más esta es la principal causa la causa más habitual te voy a hablar de la segunda de las causas que tienes otros vídeos en el canal y es cuando tienes la orina oscura porque tienes algo de sangrado y ya sé que la sangre es de color rojo pero una cosa que tal vez no sepas es que la sangre cuando sangra es de color rojo después es de color granate va cambiando el color y al cabo de un tiempo al cabo de unas horas se vuelve de color más o menos marronáceo y cuando la mezclas con orina puede dar ese tinte oscuro ese tinte pardo a la orina de manera que si sangra si no sangras mucho y hace un rato que que ha sagrado por ejemplo por una infección de orina o por ejemplo si has si te han sondado si has tenido una infección de orina si te han operado de cualquier cosa relacionada con la urología es posible que cuando el sangrado ocurre pues hace unas horas esa sangre queda en la en la vejiga se oxida y queda de color marrón y eso puede hacer que la orina salga de color oscuro existen algunas otras causas minoritarias de que la orina salga de color más oscuro no voy a entrar en ellas es algo muy técnico que tienes que hacer si te das cuenta de que no estás bebiendo mucho de que tienes vómitos tienes diarreas estás sudando mucho lo que tienes que hacer es hidratarte para hidratarte cuál es el mejor líquido que hay el agua por ejemplo una alternativa que te doy que funciona muy bien y suelen estar muy bien formulados son los líquidos estos típicos para deportistas estos líquidos están muy pensados para aportarte no sólo agua sino sales minerales entonces si quieres hidratarte rápido y de manera eficaz estos líquidos funcionan estos estos refrescos funcionan muy bien si no es así simplemente pues tú te encuentras bien y estás bebiendo normal y tienes una orina de color más oscuro y no sabes por qué lo que te recomiendo es que vayas al médico muy posiblemente te va a hacer un análisis de sangre un análisis de orina un cultivo de orina y una ecografía estas son seguramente las las cuatro pruebas que yo te pediría así de entrada y en función de lo que encuentre verá que tiene que hacer es posible que te dé antibiótico o no en función de lo que te esté ocurriendo y es este es mi mensaje final si la orina oscura es por el sangrado es importante que vayas al médico todo sangrado hay que estudiarlo todo sangrado urinario hay que estudiarlo y por lo tanto si crees que no hay otra causa te recomiendo que vayas al médico porque es muy importante hacer el estudio sobre todo la eco y el cultivo y estar seguros de que no aparece ningún otro problema te dejo aquí un link que te puede resultar interesante igual que en la descripción del vídeo tendrás links a temas y a páginas que pueden ampliar esta información y que seguro te resultarán de interés sabes que tengo un amigo que tenemos otros vídeos sobre urología y sexualidad masculina así que si el vídeo te ha parecido útil no olvides darle un like y suscribirte nos vemos en el próximo vídeo chao